Muy buenos días amigos, hoy vamos a ver algo maravilloso. Muchos de vosotros me pedís ideas para preparar cenas, comidas, aperitivos, ideas que sean sencillas, que si es posible sean sanas, que no utilicemos el horno. Y se me ha ocurrido, digo, vamos a ver unas cuantas ideas. Bueno, me he propuesto que veamos tres ideas en este vídeo y este vídeo no dure más de 10 minutos. Y vamos a ver ya la primera idea, que tiene como ingredientes principales unas gambas, aquí las tengo ya peladas, gambas o gambones, unos tomatitos cherry y unas patatas. Vas a ver qué idea más sencilla y más resultona. Y bueno, si esta es fácil, espera a ver la siguiente. Vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es cocinar las patatas en el microondas. No hay una forma más rápida de cocinar las patatas. Bien lavadas, por favor, con piel, 10 minutos a máxima potencia. Te doy una opción. ¿Quieres cocinarlas cocidas en agua? Tienes que cocinarlas unos 25 minutos, hasta que la pinches y esté blandita. Pelamos y fileteamos un par de dientes de ajo. Los cherries están lavaditos y vamos a darle a unos cuantos un corte por la mitad. Calentamos una sartén y ponemos un buen chorro de aceite de oliva, por favor. Intentar que sea de calidad. Sin miedo. Así. Añadimos una guindillita roja para darle un puntito de maldad. Si no te va el picante, pues no le pones. Comenzamos friendo un poco el ajo fileteado. Sazonamos un poquito nuestras gambas. Subimos un poquito el fuego y antes de que se queme el ajo, las gambitas para adentro. Como sabrás, las gambas necesitan un tiempo de cocción muy corto. Un par de minutos y las tenemos listas. Las gambas están listas y ponemos los tomatitos cherry. Salteamos. Así. Sin piedad. Dos minutos después, esto está listo. Lo apagamos. Mirad qué aspecto tiene. Me voy a buscar la patata y un poquito de albahaca, que nos va a quedar con estas gambas de lujo. La patata ya cocinada. Vamos a comprobar que está bien cocida. ¿Lo veis? Y esto ahora quema mucho. Ayudándonos de unos cubiertos, vamos a retirar la piel. Poquito a poco. Ya tenemos la patata. Un poquito de sal. Un buen chorro de aceite de oliva. Y si te gusta, un poquito de pimienta. Yo voy a usar pimienta blanca. Con un tenedor. Y así, en caliente, vamos a hacer un puré. Vale. Vamos a montar nuestro plato. Ponemos un poco de patata rota en el fondo del plato. Y ahora vamos a poner nuestra elaboración por encima. Dispóngase artísticamente. Yo lo estoy sirviendo templado, pero lo puedes calentar un poquito si quieres. A mí así me encanta. Terminamos con un poquito de hierba fresca. Si tienes, por favor, perejil, albahaca, orégano. Me gusta ir al mercado y comprar albahaca fresca. Unas hojitas. Plato terminado. Vamos a probarlo. Vamos a probar estas gambas con albahaca. Tres ingredientes. Unas gambas, unos tomates y una patata. Un poquito de hierba. Ya está. Fantástico. ¿Vemos otra idea? Tres ingredientes principales. Unas longanizas frescas o salchichas de cerdo o de pollo, lo que tú quieras. Unas cebollitas y unas manzanas. Lo primero que vamos a hacer es preparar las cebollitas encurtidas en menos de 10 minutos. Un tarrito de cristal. Echamos vinagre de manzana o de vino hasta la mitad aproximadamente. Y si aquí tenemos cuatro partes de vinagre, vamos a añadir una parte de agua aproximadamente. Lo vamos a llevar al fuego junto con un poquito de sal y una cucharadita de café de azúcar moreno. Mientras tanto vamos a cortar las cebollitas más pequeñas. Cebolla roja, cebolla blanca, la que tú quieras. En este sentido, por favor. Rellenamos el bote con la cebolla y añadimos intercaladas un par de hojitas de laurel. Una vez el líquido encurtido empiece a hervir, cubrimos hasta arriba del todo. Y solo tenemos que dejarla enfriar porque en 10 minutos tenemos la cebolla encurtida. Cocinamos las manzanas. Necesitamos manzanas que sean bien duras. Con la piel bien lavada las partimos por la mitad y les quitamos el corazón. Y las vamos a especiar un poquito con sal, pimienta recién molida y le pondremos en el corazón unos daditos de mantequilla. Me encanta poner a la manzana un poquito de nuez moscada. Así, sí. Le voy a poner un platito encima y las voy a cocinar durante 6 minutos en el microondas a máxima potencia. Si prefieres cocerlas en agua, las tienes que especiar después. Preparamos las longanizas. Me gusta hacerlas más pequeñas. Con un palito de brocheta marcamos el tamaño de nuestras longanizas. Presiona pero sin llegar a romperlas. Y ahora lo que tienes que hacer es aprovechar la marca que nos ha hecho el palito para enroscarlas y conseguir unas salchichas con longanizas más pequeñas. Y ahora con unas tijeras ya las podemos cortar. En una sartén con una gota de aceite de oliva y solo con una gota vamos a cocinar las longanizas. ¡Mira esto! Estas manzanas están asadas y huelen muy rico. Las longanizas también están listas. Vamos a emplatar. Así de sencillo. Vamos a intercalar un poco de las dos manzanas. Manzanita intercalada. Cuarnición espectacular. Longaniza sus salchichas a casco porro. Dispónganse artísticamente. Un poquito de jugo así. ¡Uy, qué rico! Terminamos con un poco de cebollita encurtida express. La ponemos aquí en un secante primero. ¡Qué bonito, qué bonito! Le voy a poner la hojita de laurel que va a decorar mucho. ¿Cómo lo ves? Chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¡Festival! Toca sufrir. Vamos a ver cómo está esto. Un trocito de manzana y una mini longaniza de estas tan mona. Te huele a la cabeza. ¿Tenemos otra idea? Y esta cebollita que acabamos de encurtir, tápala muy bien. Guárdala en frío porque dura al menos un mes. Tómala con cualquier cosa. En ensaladas está brutal. De nuevo, tres ingredientes principales. Unos cogollos, un poquito de queso tierno el mío de cabra y unos tomates. Muy fácil. Comenzamos poniendo a tostar en una sartén a fuego suave unas semillas. Yo voy a usar de girasol y de calabaza. Cortando los cogollos que tienen que estar bien limpios en trocitos más pequeños. Cortamos rodajitas de tomate bien enjuagado. Lo colocamos sobre nuestros cogollos. Con el queso fresco hacemos lo mismo. Preparamos una vinagreta rápida y emulsionada. Lo mejor y más rápido en un tarro. Un poquito de sal. Una cucharadita de mostaza fuerte. Una parte de vinagre. Yo utilizo de manzana. Y tres partes de aceite de oliva. Vamos a agitar. Y ya la tenemos. Las semillas ya están bien tostadas. Podemos tener todo preparado con antelación. En el momento de servir emulsiona un poco más la vinagreta. Salsea generosamente. Y las semillas recién tostadas le van a dar un toque espectacular. Salpícalas por encima. Queridos amigos, el que no come rico y sano es porque no quiere. ¿Te apetece que veamos más ideas como esta? Déjamelo en comentarios. Que paséis muy buena semana. Sed felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Dulce miel, preparamos una receta con cogollos de Tudela. De Tudela. Tudela. Que está en Navarra, toma. Ay, qué rico. Los cogollos de Tudela, cómo le gustan. Los cogollos de Tudela a este caballito. Y qué sano que me come. ¿Qué quieres decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!